y muy buen provecho a todos estamos en la zona May estamos en Felipe Carrillo Puerto estimados televidentes de Cancún Channel Contrapunto Noticias soy Jonathan Estrada y venimos el equipo de relatos de Don Tomás y un servidor Jonathan Estrada versus en la Rosa Valencia con la coordinación de Ponciano y Martín y vamos a hacer mañana una serie de entrevistas muy interesantes desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde con distintos personajes que aquí ven ustedes enfrente vamos a presentarlos y no es que los presente de forma misógina porque van a decir primero las mujeres voy a presentarlo en el orden en el que vamos a irlos entrevistando mañana Alfaro Llano ¿cómo estás? bien bien muchas gracias pues qué bueno que me adientes al ruego como primer toro mañana 9 de la mañana vamos a desayunar con Alfaro Llano desayunamos seguimos a las 11 de la mañana contigo Hugo Flores Hugo Flores Vega regidor además del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto y líder ejidal buenas noches saludos a todo tu auditorio me da mucho gusto poder convivir primero en la mesa con ustedes y agradecer tu visita a la zona maya como siempre va a ser Vivi Artuz una mujer activista también eres comunicóloga si no me equivoco o algo así parecido parecido todo loga ¿cómo estás? buenas noches muy bien gracias muy buenas noches a todo tu auditorio de antemano gracias por la invitación y a estar participando con ustedes un fuerte saludo desde Felipe Carrillo Puerto y también tenemos en nuestra cuarta entrevista a el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto Eliseo Baena gracias Jonathan buenas noches a todos muchas gracias por venir por estar aquí en Felipe Carrillo Puerto para nosotros sinceramente es muy importante pues que se dé a conocer parte de la vida histórica de Felipe Carrillo Puerto es parte de lo que hacemos aquí ¿no? de verdad agradecido nuevamente con ustedes bueno usted sabe Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada es un programa que empezamos el si no me equivoco el 10 de febrero del año pasado del 2021 y fue una idea que surge de una de un convivio en el que estábamos platicando sobre anécdotas de varios personajes políticos Don Tomás y yo y de pronto dijimos vamos a hacer un programa Don Tomás Contreras pues para quien no lo sepa es un personaje político un activista un un personaje que ha formado incluso a varios políticos que fue el fundador además de la de la izquierda del partido comunista aquí en Quintana Roo y que es muy reconocido también por ser un doctor médico epidemiólogo especialista y además un muy querido hermano y amigo Don Tomás así es ¿cómo se siente aquí? muy bien en familia muy bien muy agradablemente y sobre todo muy contento de tener la oportunidad de hacer un relato de Don Tomás con con parte de la clase política de Carrillo Puerto que tiene mucho que decir y del que tenemos mucho que aprender creo que la clase política en Carrillo Puerto es una parte importante de de las decisiones que tomamos los quintanasloenses entonces mañana nos vemos mañana seguimos platicando y de verdad muy contento de estar con nosotros las entrevistas van a estar muy interesantes y una persona que no le gusta mucho salir a cuadro que no es muy protagonista pero que que siempre está es operadora política natural pero además es notario y fue secretaria del ayuntamiento de Benito Juárez donde está la ciudad de Cancún a quien además le agradecemos mucho que nos haya acompañado a este relato de Don Tomás me refiero obviamente a mi amiga Gena Rosa Valencia pues muchas gracias a toda la mesa empiezo con Jonathan siempre pues echándole porra a sus amigos a Tomás que es como nuestro chamán político es nuestro gurú político Chano que está a mi derecha amigo de toda la vida carrioportense combativo al nieto del general Juan Bautista tengo que decir que esta mesa es muy llamativa y muy interesante yo no yo voy a estar muy atenta mañana a todo lo que digan ¿por qué? porque en un extremo que el que empieza primero pues es el más combativo siempre fiel siempre hacia adelante a sus ideas es una toda su vida se ha expresado con claridad lo que quiere decir muy coherente y después sigue Eliseo que a diferencia de otros ha estado en el campo de batalla ha llegado ha triunfado ha terminado un proceso pero que siempre ha sido activista social la juventud que viene de este lado aquí a nuestra compañera Didier que le decía yo que siempre había escuchado el nombre en varón que es la primera vez que le digo en mujer pero que bueno y que la verdad si me llama mucho la atención la formación que tiene esta parte joven de Carrillo Puerto de esta generación política y que obviamente ven las cosas con una postura de diferencia y si es muy interesante para nosotros que ya estamos más grandes escuchar como ven las cosas que a lo mejor nosotros ni nos dimos cuenta en su momento al nieto del general Juan Bautista que no sabía que era su abuelo que es regidor que es Flores Vega y encontré el Vega y que me da mucho gusto porque es una persona amable centrada tranquila creo que Juanina pero en estas generaciones no encontramos eso pues es toda mi porra y yo sí mañana voy a estar muy atenta voy a ir a todos más están en todas las entrevistas en las cuatro entrevistas y por supuesto que va a aportar bastante para el lápiz don Tomás ¿verdad? desde luego muchísimo y por supuesto hay que agradecerle mucho el trabajo de coordinación que está haciendo para que esto sea posible porque digo Felipe Carrillo Puerto es una ciudad muy importante para Quintana Roo para todos los Quintana Roo y aunque pareciera muy sencillo no es tan sencillo poder llegar a los personajes coordinarlos y todo y entonces bueno el trabajo de Ponciano Martín de verdad que es algo que le agradecemos el grupo de Cancún Channel y Contra Punto Noticias Ponciano muchas gracias pues sobre todo darles la bienvenida me da mucho gusto y seguro que compañeros igual están muy contentos de que estén ustedes acá si de historia se trata y hablar de de las cosas importantes interesantes del pasado pues no hay duda que Felipe Carrillo Puerto que es el nombre actual pero que su nombre original es Xbalamná Santa Cruz entonces aquí nace la historia propiamente de este estado ese fue el último relucto rebelde de la resistencia indígena y de ahí salen las nuevas generaciones bueno ahí está Hugo está Pancho Rosado May está William están varios jóvenes no tan jóvenes pero que son lo que los que descienden de ese linaje guerreros de la guerra de castas y pues obviamente nos tocó afortunada o desafortunadamente a mí me hubiese gustado vivir ahora creo que no nos hubiese separado a nadie pero nos tocó vivir hace 50 años y ya no fue mucho lo que pudimos hacer pero me tocó ver la transformación del territorio de estado me tocó varios me tocó participar en varios eventos de carácter social desde que encuentran el cuerpo de Efraín Calderón Lara aquí unos kilómetros cerca de Chacín participamos en en protestas en la ciudad de Mérida nos corretearon los granaderos hubo una serie de pues en ese tiempo también estaba muy fresco muy reciente la la revolución cubana el 68 el 61 y pues todos los jóvenes en esa época no ser revoltosos y no ser escandalosos pues era una contradicción entonces teníamos que actuar en consecuencia y bueno hemos estado participando en todo el devenir de 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 la historia de este de este estado y sobre todo de Carrió Puerto claro y me da mucho gusto estar con ustedes en la goza con Tomás formamos las primeras células del partido comunista acá en en Carrió Puerto recibimos personajes importantes como Valentín Cámpare Eberto Castillo Eberto Castillo fue un regidor por el TMS que era el partido de Berto Castillo fuimos de los primeros regidores de oposición que configuraron los ayuntamientos cuando hubo la reforma electoral de Reyes Peroles entonces pues de ahí en fuera ha habido mucha participación política y nos da mucho gusto por ejemplo Eliseo fue el primer presidente de oposición de oposición que le que tumba al PRI de ahí se han venido dando una serie de de anécdotas y de y de fenómenos políticos y sociales que pues a veces no lo entendemos o se entiende de diferente manera en diferentes etapas la alternancia en el poder así es entonces esto lo que este programa lo que me llama la atención es de que pudiera salir una realidad diferente ¿no? más real de lo que mucha gente tiene de lo que es Carriopuerto a ver nos dicen tachan a Carriopuerto como una zona sí como si inconforme una zona de que siempre es la zona rebelde de Quintana Roo o sea son los que quieren un horario distinto al que siempre hay esa tendencia pero bueno estamos marcados por esa por ese pasado histórico ¿no? así es y bueno como usted ve estamos comiendo taquitos estamos tomando un tequilita un vinito agua natural en fin estamos conviviendo es el recibimiento que nos dan a nosotros a don Tomás a en la Rosa Valencia y un servidor Jonathan Estrada pues la gente de Felipe Carriopuerto los personajes que ustedes ya vieron y que agradecemos de verdad muchísimo este calor esta hospitalidad esta fraternidad con la que nos tratan ¿verdad? Sí bueno pues este es un preámbulo de lo que va a suceder mañana mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos la primera entrevista con Alfaro Nyan después a las 11 de la mañana con los comentaristas primero va a estar Hugo Flores y después con relatos de don Tomás también nada más que con dos dos conceptos distintos a la una de la tarde tendremos a Didier Tuz y a las dos y media ya cerramos con Eliseo Baena Presidente Municipal de Felipe Carriopuerto nos vemos mañana hasta mañana y muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 Gracias.